¡Como yo te amo! 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 Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo con un grito y el silencio Yo te amo de una forma aún humana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo me amo tanto Yo te amo como el hombre a su recuerdo ¡Vamos! ¡Vamos! Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Y en el peligro 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 y Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Te amo con el ímpetu del viento Te amo en la distancia y en el tiempo Te amo con mi alma y con mi carne Te amo como el niño a su mañana Te amo como el hombre a su recuerdo Te amo en puro grito y en silencio Te amo de una forma sobrehumana Te amo en la alegría y en el llanto Te amo en el peligro y en la calma Te amo cuando gritas, cuando callas Te amo tanto yo, te amo tanto yo Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento 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 ¡Bravo!